Este programa es una presentación de Mariatrina Burgos, abogado de inmigración. Resuelve tu asunto migratorio con profesionales. Mayority. Ahorra, envía, habla. Mayority Banca Móvil para Latinos. Latin Pro Insurance. Es loyalty sin miedo al éxito. Get a boost y fortalezca su sistema inmunológico. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos al mediodía. Soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de la catuara Jessica Vallenilla. ¿Cómo estás señora Cosa? ¿Cómo amanece? Yo lo dejo y tumban un gobierno. Usted se lo iba a decir. ¿Usted por qué se va? Ah, yo me voy. Bueno, o hagamos una cosa. Y aquí, yo como que va a faltar más o menos a ver si pasa algo así. Eso le voy a decir. Haga una cosa. No venga varios días a ver si en algún momento dice, no, que Maduro cayó. Exactamente. Mire, así tenga yo suero en el brazo. Eso pasa en Venezuela. Yo llego aquí. Mire, se va ella por un día. Ustedes recuerdan que ayer yo arranqué el programa como todos los días y tal, no sé cuánto. Y dije, la catuara se reincorpora con nosotros el día de mañana y tal y no sé cuánto. Hago el entre fuerte y dulce y cuando regresamos, ¡pá! Golpe de Estado en Perú. Todo se resolvió en dos horas cuarenta y cinco minutos. Vamos a ponerle tres. ¿Usted sabe por qué? Porque hay unas fuerzas armadas que sí respetan la Constitución. No solamente eso. Mínima diferencia, señora Costa. Bueno, hay una serie de especulaciones que podemos hacer más adelante con relación al tema. ¿Le pasa a esta computadora que no veo? Allá apareció el curso. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a esta computadora? Decía, hay una serie de consideraciones que vamos a hacer más adelante porque hace rato estábamos conversando con el ciudadano y yo llegué a la tesis de que esto estaba preparado. ¿Te dice? Ya lo vamos a hablar usted y yo cuando empecemos con el desarrollo del tema. De hecho, hoy tenemos invitados en ese sentido. Pero bueno, mis queridos amigos, hoy tenemos un programa muy cargado porque vamos a hablar de Perú. Claro. No podemos dejar hablar de Argentina. Al cabo que ni quería, dijo ella. Que es que ella pasó un segundo plano por todo lo que ocurre en Perú. Pero como escribió Gustavo Azúcar en su cuenta de Instagram, Gustavo Puzor, el periodista Gustavo Azúcar, palabras más, palabras menos, el niño Jesús llegó adelantado para los latinoamericanos. Condenada Cristina, caído Pedro Castillo. Nosotros le robamos al niño Jesús definitivamente. Yo creo que alguien en Venezuela le robó el tetero al niño Jesús, se portó mal y entonces estamos pagando las consecuencias de eso. Porque nosotros siempre, y ya en 20 años en esa tarde, las hallacas sin Chávez. Se murió, que en la quinta baile esté, las hallacas sin Maduro. Vamos a comer dulce de lechosa. Vamos a comer dulce de lechosa. Yo creo que es por haberle robado el lenguaje. Ese es que me lo dijo un experto en la materia. ¿Ah, sí? Terminamos asumiendo el lenguaje que nos impone la dictadura y eso lo refuerza ahí. Pero bueno, mis queridos amigos, les decía pues, ah, por cierto, les dije que voy para My Globe. Voy para My Globe para que me arreglen porque el sábado se casa mi hija. Entonces yo tengo que estar para entregar a mi muchacha, que Dios me la guarde y me la mantenga bella, hermosa y saludable. Entregala arregladito. ¿Quién me va a arreglar? La gente de My Globe. Si es que eso se puede arreglar. En los cabellos sí, es que no se puede arreglar esto. Pero bueno, mis queridos amigos, lo que ayer nos tocó vivir al principio estaba muy fuerte. Pero al final del día yo lo sentí medio dulce. Y es pertinente hacer algunas consideraciones sobre lo que ocurrió en Perú en comparación con lo que ha sido nuestro país. En primer lugar, Perú lleva seis presidentes en cinco años. Pero cuando uno se pone a visualizar, hay quienes incluso de manera hasta peyorativa dicen, ah, esa república bananera que cambia de presidentes. Es bastante probable que mucha gente tenga esa visión. Pero hay observaciones que hacer. Número uno, durante esas cinco o seis transiciones no ha tenido que intervenir la fuerza armada. Es decir, la institucionalidad del estamento militar peruano y el respeto a la constitución ha quedado demostrado. No ha habido un solo movimiento de tropas desde que se supo lo que se supo. Hubo un comunicado de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares recordándole a la ciudadanía su apego a la constitución y solicitándoles mantenerse en calma. ¿Para qué? Para que funcionaran las instituciones como en efecto funcionaron. En Venezuela, cada vez que a Hugo Chávez le daba la gana sacaba cuatro tanquetas a la calle. Incluso en la mal llamada Cuarta República, que solo era saboteada por militares, porque yo la llamo la República Civil, la llamada noche de los tanques o de los cuchillos largos, cuando se movieron, que si en el gobierno de Lusinchi, que si en el gobierno de Caldera, hasta que terminaron dándole dos intentonas golpistas a Carlos Andrés Pérez. Eso significa que por mucho que miren por encima del hombro a los hermanos peruanos, pareciera que la Fuerza Armada peruana es mucho más, vigen si ustedes el contrasentido, civilizada que los gorilas que tenemos nosotros en los cuarteles de Fuerte Tiuna y similares. Por otra parte, el marco constitucional, sin ningún tipo de vacío, el hombre agarró y creyendo que se basaba en la constitución, pidió la disolución del Congreso. La disolución del Congreso está contemplada en la constitución peruana y es una medida constitucional que se toma si y solo si el Congreso produce dos censuras al Consejo de Ministros, cosa que no se había producido. Por ese bacanal se fue Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso y reitero, sin que se movilizara un solo soldado, el Congreso se reúne, apela a la constitución, produce la vacancia, destituye al presidente y no se dispara ni un tiro, ni se muere un ciudadano, ni se movilizan tanques. Y hoy, la segunda a bordo, que pertenece al proyecto político de Pedro Castillo, es quien ocupa la presidencia. Ya veremos en el programa de hoy quién es esta señora, que ahora dice que se queda hasta el año 2026, qué dice la constitución peruana, qué va a hacer el Congreso. Pero lo cierto del caso es que hoy Perú está contando hechos y no muertos, está disparando discursos y no balas, y los uniformes siguen en los cuarteles. ¿Hay algo que tenemos que aprender de la República del Perú? ¿Hay algo que los militares venezolanos tienen que aprender de la República del Perú? Porque si es verdad, no ha habido estabilidad en el país con un cambio presidencial en los últimos cinco o seis años, pero no es menos cierto que las instituciones y la constitución ha estado incólume y se ha cumplido de manera fehaciente al pie de la letra, el texto constitucional. Nosotros tuvimos dos intentos golpistas, un cambio de constitución, y quien cambió la constitución para hacerse un traje a la medida, engordó tanto en el poder que la constitución le quedó apretada y empezó a violarla. La constitución bolivariana muere y su heredero, porque no olvidemos que Nicolás Maduro es heredero de Hugo Chávez, ha engordado todavía mucho más y se ha limpiado la boca, por no decir otro sitio, con la constitución. Y los militares venezolanos que ocupan la cúpula de las diferentes componentes de la Fuerza Armada no son más que una cuerda de gorilas amenazantes que si alguna cosa no le prestan atención, esa es la llamada constitución bolivariana. Entonces, ¿aprendemos del Perú que está fuerte o nos quedamos con la dulzura de la corrupción venezolana?